El Fútbol Femenino en muchos sitios y yo creo que eso va a hacer que el Fútbol Femenino cada vez crezca más. Aquí vices que hay una organización muy acurada, unas instalaciones de muy nivel, unos monitores que he podido ver que viven con alegria también los días de entrenamiento. Ahora están a las sus vacaciones de estío y están aquí a Andorra jugando a fútbol, eso significa que disfruten jugando a fútbol, por lo tanto, los animaría a seguir haciendo, si de verdad les gusta, pues a seguir trabajando, a hacer caso sobre todo a los entrenadores, que eso es muy importante, que ya veremos en un futuro donde acabaran, pero seguro que a todos les irá bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!